Esta visita, primero a la ciudad de Río Cuarto, es mi primera visita, está enmarcada en una serie de actividades que los compañeros y compañeras de la Junta Promotora de la APDH Río Cuarto tienen pensado realizar todas en este día. Una de ellas es la visita acá a la universidad, donde se va a firmar un convenio marco de cooperación con la universidad para el desarrollo de distintas actividades. ¿La formación de la APDH en Río Cuarto es reciente? ¿Cómo vienen articulando? Bien, los compañeros y compañeras que integran la APDH Río Cuarto hace aproximadamente un año, que son parte de la APDH, pero ya vienen trabajando, son compañeros y compañeras militantes de derechos humanos, sin necesidad de rótulos de otras organizaciones. Así que se vienen haciendo un trabajo con la universidad de investigación, de trabajo con prácticas pre-profesionales, tareas de extensión con escuela primaria, secundaria, investigación de la historia reciente. Todas esas actividades, digamos, ya se realizaban antes. Este convenio va a formalizar todo eso y abrirá nuevas puertas a otros proyectos, a otros trabajos que se vayan a desarrollar. Por último, a nivel nacional, ¿en qué líneas de trabajo están hoy? La APDH es un organismo que ha crecido mucho, por suerte y lamentablemente, ¿no? Porque un organismo de derechos humanos que crezca tanto es porque las situaciones de vulneración de derechos siguen apareciendo. Al día de hoy hay 35 regionales en todo el país, en unas 17 provincias, 18 provincias, y tenemos secretarías que trabajan los distintos temas. El tema género es un trabajo que se lleva muy... que está muy presente, la lucha por memoria, verdad y justicia, somos querellantes en muchas causas, por delitos de deshumanidad. El trabajo en defensa... no, en defensa no, en contra de la violencia institucional. El trabajo educativo, que es una actividad por ahí no tan visible, pero que es transversal, en escuelas, en instituciones educativas, formales, no formales. Entonces, el trabajo junto a organismos, al movimiento de derechos humanos, eso es una permanente. La defensa de presos y presas políticas, acompañamiento en el Comité de Solidaridad con Palestina, por la libertad de Milagro Sala. Bueno, en el sur, ahora con la situación que se desplegó alrededor del conflicto por esta supuesta ocupación, también estamos acompañando y eso es lo que nos beneficia, tener compañeros y compañeras en el territorio que puedan estar cerca de las situaciones y entender qué es lo que pasa de primera mano y no que uno, digo yo, venga hoy a decirles que estamos acompañando una situación que no hay nadie allá en el sur.